Bueno, ojalá salga bien. Por un poquito de ese amor torcido que hay dentro de ti, yo te aguanto a morir. Solo digo dime cuando piensas que no todo estaba hecho. Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo hecho. No es motivo de alarma aún. 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 No es motivo de alarma. Solo digo dime cuando piensas que no todo estaba hecho. Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo. No es motivo de alarma aún. 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 No es motivo de alarma. No. No te voy a decir. 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 Te lo dije, solo digo dime cuando piensas que no todo estaba hecho Perdón por ser tan optimista, pero todo siempre estuvo A ver si me ayudan Gracias Me las farría, me las farrió el final Está la buena ¿Lo están pasando bien? Acá Viven en un rincón No molestan a nadie Solo duermen cuando hay luz Y despiertan cansados Comen los restos que van dejando en los platos Solo dejan de respirar Cuando te quedas callado Con la temperatura las cosas se expanden Eso provoca los sonidos que escuchaste Con la temperatura la casa se encoge Eso provoca los crujidos que escuchaste Con el vapor de las alcantarillas Se ven Geniales Se ven Geniales Y en los conejos que arman con las manos Se ven Señales Se ven En el medio de la pampa Vive un pimiento En el medio de la pampa Gracias Muchas gracias Para la siguiente canción Voy a ocupar uno que lele En el medio de la pampa Este final canta Bueno, ahora sí ¡Gracias! 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 Piensa Que yo vivía al frente De la René Schneider Era amigo del Chanocaca Igual me daba susto que se me apareciera Jesús en el colegio Al pasar por ese pasillo que estaba oscuro yo A tu edad no leía tantas novelas negras yo A tu edad no escuchaba a nadie si no era un cura yo Nunca fui ni seré tan brillante como tú Piensa que yo jugaba en rangues y nunca me pusieron De titular en el campeonato David era tan bueno Y escuchábamos a Gilda camino a Temuco En el bus quedaba la zorra mientras yo rezaba Yo a tu edad era tan lampiño como fui de feto yo A tu edad me rompía el lomo siguiendo a idiotas yo Nunca fui ni seré tan valiente como tú Otra vez Dale, vas por buen camino ¡Ah! 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 Muchas gracias Terminamos con las grabaciones, ¿no? Gracias por ver el video.